Volverás Cuando sepas que no hay más de lo que hay Volverás, ya cansada de buscar y no encontrar Volverás Cuando el sol te dé la espalda al caminar Volverás al primer zarpazo de la soledad Porque sabes que no podemos evitar los futuro y yo Porque sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde, que empecemos de cero Y tal vez nos vaya mejor Volverás Porque somos uña y carne y mucho más Volverás Porque quieras o no quieras, soy tu hogar Volverás Volverás De la mano del fracaso y sin disfraz Volverás Sin pedir excusas como un día más Y es que sabes que no podemos evitarlo tú y yo Y es que sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá me confunda yo Ojalá no sea tarde, que empecemos de cero Y tal vez nos vaya mejor Y es que sabes que no podemos evitarlo tú y yo Y es que sabes que nos morimos de amor Ojalá no te confundas, ojalá me confundo yo Ojalá no sea tarde, que empecemos de cero Y tal vez nos vaya mejor Vista 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 S Seguro volverás, yo sé que volverás Quieres irme y volverás, quieras o no quieras volverás Y volverás, y volverás